¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Arcabuses españoles del siglo XVI. Coraza original de hierro, siglo XVI. No quedaba nadie. Los caballos, famosos caballos. Los españoles y sus herradores y los caballos. Antiguo mojón de la Villa de la Santísima Trinidad. Mayo 28, 1553, 1953. Estas son botijas. Constitución de la República Federal de Centroamérica, espada que pertenecía al presidente Rafael Saldívar. Gracias. 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 Gracias.